Cuba Información Durante todo este mes se está celebrando la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia en numerosas ciudades del país. Uno de los actos principales, bueno, pues fue ya la tradicional conga por la diversidad en contra de estos fenómenos de discriminación que ocurren en todo el mundo y por supuesto en Cuba, pero hay que remarcar, bueno, pues los grandes avances que ha habido en estos últimos años. Esta es la novena jornada, una jornada que no se limita a pequeños colectivos como quizá en otros países, donde, bueno, es cierto que hay un gran movimiento en favor de la diversidad sexual, pero en Cuba esto tiene la ventaja o la particularidad de que tiene un impulso institucional y una presencia en los medios de comunicación públicos de la isla, pues bien importante. Mariela Castro, que hay que decir, es quien lidera, una de las personalidades que lidera este proceso parlamentaria cubana, decía que en el último congreso, en el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba, se expresó una voluntad clara por cambios legislativos que pudieran anticiparse o anunciarse en breve y en los que se está trabajando, aunque remarcó una vez más que las leyes no son suficientes, que lo que hay que cambiar es la cultura, la psicología social y la cultura del respeto en general en Cuba y en el mundo. Y bueno, pues como cosas anecdóticas, en la conga por la diversidad estuvo el elenco del programa humorístico Vivir del Cuento, bueno, ese maravilloso programa que acerca a la realidad y a los problemas de la cotidianeidad cubana a través del humor, ahí estuvo Omar Franco, nuestro amigo, el actor que interpreta a Ruperto, que estuvo aquí en este estudio hace unos años, Pánfilo, Luis Silva y bueno, el resto del elenco y también otro, como detalle anecdótico también, la actuación de Marta Sánchez, la cantante valenciana española, también en esta, en la gala contra la homofobia y la transfobia. Pues vamos a conversar sobre estos fenómenos en Cuba y Bananque. Sí, una vez más, preguntarnos por qué no ha salido todo esto aquí, por qué no se ha visibilizado unas jornadas de este tipo que, como comentabas, han sido de, o sea, no es un día puntual que se celebra como acontece en todos los países, sino que se enmarcan en unas jornadas mucho mayor y sobre todo en un debate social mucho mayor, ¿no? Que es justamente una de las cosas que reivindica este colectivo, ¿no? Y creo que es una de las cosas que es muy importante de resaltar, pero que bueno, ha pasado invisibilizado también, también por la manera en la que siempre se ha tratado de estereotipar la política cubana en relación con este tipo de políticas de género, pero sobre todo con las políticas relacionadas con el colectivo LGTB. Entonces yo creo que ahí vemos nuevamente una intencionalidad política de no reconocimiento hacia, por una parte, las demandas de este colectivo y por otra parte, la relación que hay entre la revolución cubana y el colectivo, ¿no? Es una de las cosas que me parece más llamativas en estas jornadas, ¿no? Es ese impulso que se da desde las propias instituciones y el acogimiento que hay por parte de la sociedad, ¿no? Obviamente, como comentábamos, se trata de unas barreras que no son políticas sino que son unas barreras culturales que hay que ir con ellas a todo, ¿no? Para poder acabar con ellas, ¿no? Pero en esta línea creo que una de las cosas más remarcables tanto de la marcha como de las jornadas en general es ese hermanamiento entre la revolución y el colectivo mismo. Y en este mismo punto creo que una de las cosas que me gusta más, sobre todo, del modo en el que se enmarcan esas demandas por parte del colectivo y también el respaldo institucional, como comentabas tú, que se dio dentro del Congreso del Partido, es el hecho de no solamente plantear políticas públicas sino plantear también una transformación dentro de la estructura social y sobre todo del plano más cultural, ¿no? Porque muchas veces lo que se ha visto en otros países es que sí hay una implantación de unas políticas públicas pero lo único que genera, es decir, vamos a decir lo políticamente correcto pero no hay detrás una verdadera sensibilización de la sociedad. Por lo tanto, se queda muy bien escrito sobre el papel pero no hay una transformación de qué tipo de discursos no se deben de implantar, sobre todo un determinado tipo de prácticas de discriminación no se deben llevar adelante pero ¿por qué no se deben llevar adelante? Es decir, no se trata de voy a respetar la ley porque no puedo decir tal cosa sino que no lo voy a hacer porque también a mí como ciudadano me está afectando esto. Es decir, estas movilizaciones no son solamente una movilización, creo yo, que no son solamente unas movilizaciones de este colectivo sino de la sociedad en general porque lo que se están pidiendo es unos derechos de toda la sociedad en su conjunto y creo que eso es una de las cosas que esta jornada lo plantea desde esta perspectiva y es una de las cosas innovadoras que una vez más creo que desde Cuba se puede exportar, no es la palabra, pero sí trascender a los demás países de la región y del mundo en extensión. Es decir, no es una marcha una vez al año y no es una marcha, para decirlo políticamente correcto, es decir, es una marcha para verdaderamente romper esas barreras culturales, sociales y económicas y de todas las que sean. Lázaro, sin duda noticias importantes, no solamente porque ahí estuviera el elenco de Pampilo, una cosa interesante y bonita, que le dio también una proyección pública mayor. Proyección pública y un apoyo importante porque es un programa extraordinariamente popular visto por el principal programa humorístico del país y que actores de ese programa apoyen esta cosa tan bonita, algo tan bello como de la revolución, porque esto es fruto de la revolución también, pues es un impulso y es un apoyo importante que trascenderá más allá del marco propio en que se celebró esta marcha, esta lucha también contra todos los prejuicios heredados de sistemas neocoloniales, capitalistas y liberales como se le impuso a Cuba. Yo creo que se están dando pasos extraordinarios y hay que reconocer el trabajo del CNSEC que lidera la compañera Mariela Castro. Esto, vamos a decirlo, que tiene una trayectoria desde la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas, cuya primera presidente, la compañera Vilma Espín, fue también una banderada en esta lucha contra los derechos del colectivo LGTB y su inclusión plena en la sociedad. Es una lucha permanente, es un trabajo político, es un trabajo ideológico, es un trabajo de pueblo y aquí lo que se está viendo es cómo se está sumando, se suman más personas a este movimiento en apoyo de estas reivindicaciones. Y cito textualmente lo que expresó la coordinadora residente del sistema de Naciones Unidas en Cuba, Mirtha Corlan, que dijo con satisfacción a Cuba sí, que en la ocasión, o sea, comparando con el año pasado, hay más personas y una mayor participación y esto le hace sentirse muy contenta, pues la inclusión es cada vez más necesaria. Es decir, para Naciones Unidas, comentó, resulta fundamental el respeto a los derechos. De hecho, ahí la importancia es celebrar esta jornada para favorecer la inclusión en los ambientes laborales. Esto debiera tener una presencia en los grandes medios del Estado español. Esta gran prensa que tanto le interesa lo que pase en Cuba y pone la lupa en cualquier problema de Cuba, esto debiera tener un reflejo en la prensa importante porque es una tarea y una lucha que está llevando a cabo la revolución cubana desde los primeros momentos, pero ahora en esta etapa con el CNC, pues esto ya ha salido a la calle. Esto está en la calle y está impregnando todos los ambientes, está impregnando la sociedad cubana para desmontar prejuicios que todavía quedan, para lograr esa plena, no solo el pleno reconocimiento, sino la plena inclusión e integración de este colectivo en la vida social, política, económica y cultural del país. Alina Lotti de Cuba sí, iniciaba una simpática crónica sobre este evento diciendo plumas coloridas, banderas, disfraces y sobre todo una alegría desbordante, caracterizó esta mañana sabatina la conga contra la homofobia y la transfobia que cada año organiza el CNSEX. A pocos pasos del malecón habanero, con un sol brillante y la presencia de cientos de personas de la más amplia diversidad, la conga constituyó un verdadero éxito en el batallar de la comunidad LGTBTI. Posiblemente Alina Lotti sea otra de las personas que empezaremos a seguir los que nos guste, un periodismo más ágil, más bonito, más descriptivo. Y una de las reflexiones que me trae las diversas cosas que se han escrito es la expresión de la cantante esta española, que decía cómo pude esperar 50 años para venir a Cuba. Nosotros también creemos que habrá muchos cantantes que ojalá piensen eso, que también las audiencias piensen un poco eso, cómo lamentablemente los circuitos culturales de la música pop, de la música popular, de la música de masas, se manejan políticamente, aunque digamos que no, no es sintomático ver cómo, a raíz de que se intentan restablecer relaciones con Estados Unidos, hay cantantes, por ejemplo españoles, que pueden empezar a asistir ahí. Entonces, pues tarea también un poco, pensar que a pesar de que aparezca como que no es así, también lamentablemente, especialmente la cultura de masas, la cultura esta de los cantantes pop, está determinada por otro tipo de intereses. Y eso yo creo que expresa que a veces determinados cantantes, porque por ejemplo esta cantó alguna canción del malarado para mi baute, que siempre le he oído hablando un poco de tonteras, a pesar de ser venezolano, pues hablando cosas de las cuales se ve que no tiene un conocimiento de causa, pero sin embargo sí que en el afán seguramente de triunfar, ha aprendido a decir lo que te genera espacios en las televisiones. Y también quisiera quedarme con una de las palabras de Mariel Espín, en la que hacía énfasis en que luchar por la diversidad no solamente tiene que ser la diversidad sexual, o la diversidad racial, sino y especialmente la diversidad en el más amplio sentido del género humano, la diversidad de ideas. Y esto es precisamente lo que estamos viendo en Cuba. Acordémonos que hace una semana estábamos hablando de tres eventos importantes, que decíamos que un poco nos chocan, que era lo del desfile Coco Chanel, la película que se filmó, el gran barco que llegó. Pero bueno, es que eso es Cuba, eso es diversidad precisamente. Así como hablamos de esto que es un poco frío, realmente sí que es grato hablar de este tema tan importante cuando se está hablando de una diversidad, de un evento que no se hace solamente para hacer un saludo a la bandera de la diversidad, sino en el cual podemos ver que hay una diversidad que trasciende inclusive la sexual o la racial o la política, que es la diversidad del ser humano. Bueno, hay que decir también las palabras, yo creo que muy lúcidas, muy significativas de Mariela Castro, cuando convidó a los movimientos LGTB de toda América Latina y el Caribe a no olvidar la historia, la historia de nuestros pueblos y a luchar por la verdadera libertad. Y no puede haber una verdadera libertad si no se lucha contra la discriminación. Esta discriminación, el racismo, la exclusión, tan presente todavía hoy, desgraciadamente, los países de América Latina y el Caribe. Y también decir algo muy importante, toda esta marcha que fue una cosa festiva, de reivindicación, etcétera, tuvo algo, yo creo, muy significativo, que se expresaron contra la política del imperialismo norteamericano, contra Cuba, exigieron el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial y la devolución del territorio legalmente ocupado de Guantánamo. Vamos a decir que es un movimiento reivindicativo, pero que no está contra el proyecto revolucionario socialista cubano. O sea, es parte del pueblo y precisamente esto que se está haciendo es una obra más de la revolución en favor de los derechos humanos.